En la previa se pudo concretar todo lo que te imaginaron antes del partido? Si, sabíamos que iba a ser un partido más difícil, por eso no iba a estar viviendo atrás. Creo que en el segundo tiempo salimos de la fiesta mucho más. Bueno, pudiste volver al gol después de la futulación, tuviste en la cancha de Boca, no tuviste aquellas oportunidades ahí, bueno, te tocó marcar el gol del triunfo, y cómo fue la jugada, cómo viste? Si, no, bien, creo que nunca me voy a ir a enganchar la pelota, pero bueno, el segundo es un buen trabajo. ¿Costó el tema de la definición más allá del lindo gol que marcaste? El tema de definir malas jugadas, tuvieron muchas oportunidades, en la última pudo haberlo empatado y quizás se daba un empate que iba a ser injusto, no? Si, capaz que me costó cerrar el partido, capaz que a veces no, no, es un buen compásico, en la última pudo haberla hecho un poco de la verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dos jugados o dos ganados? ¿Para qué piensa que está Talleres hoy en día? Además de, obviamente, sumar para alejarse de la zona abajo. Si, no. Libertadores. Tengo que hacer la mitad en la tercera juguera, y después ir partido a partido, trabajando en la semana para el partido. Gracias por ver el video.